Hola, hola amiguitos. Como yo juego muchas veces Avatar World, yo dije, ¿por qué no les enseño a mis amiguitos cómo es Avatar World? Pues eso vamos a hacer el día de hoy. Acompáñenme y hoy os voy a contar por qué llego muy tarde a ballet. ¡Pues comencemos! Hola, aquí estoy yo. Pues chicos, estoy muy preocupada. ¿Por qué tengo ballet? Bueno, me voy a alistar con mi botellita, no, 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 zapatos y mi traje de ballet. Y acá tengo mi diademita que me la voy a poner. Y ahora a despedirse de los padres. Acá dejo mi ropita por si hay acá. A ver, padre. Acá dejo mi mochila y le digo un adiósito, niña. Adiós, madre. Ay, cariño, ¿ya te vas? Ay, pues que te vaya muy bien en ballet porque eso nos apuntamos. Bueno, ella sigue dando su bola. Me voy a ir con mi padre, que él sí me entiende. Adiós, padre. Ya me voy a ballet. Así que estás aquí, hija. Adiós, hija, que te vaya bien en ballet. Y como ya sabes, te amamos mucho con nuestro corazón. Que te vaya bien, por favor, y que te cuides y esas cosas. Vale, padre, que disfrutes las fresas. Sí, me las voy a comer y cuida de ti. Bueno, que pues ya nos vamos a ver. Ay, creo que ya voy tarde, ya voy tarde, ya voy tarde. Creo que ya me hicieron las plazas. A ver, a ver. Acá. A ver, me traigo. Ay, ya. Acá. Ay, ¿por qué no puedo? Ay, bueno, ahí está. Ay. Hola, profe. Ay, Mariane, como siempre, vas tarde. Lo siento, profe, es que he estado muy ocupada. He estado grabando videos. Ay, como siempre, la misma excusa. Venga, ya a bailar con tus compañeros. Y haz el calentamiento, Mariane. Venga, chicos, ¿a dónde estamos? Ay, como siempre, la profe. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ay, bueno, amigos. Pues, como visteis, la seño siempre me regaña. Ay, Mariane, no sé qué, no sé cuánto. Ajá. Mariane, ¿qué estoy escuchando por ahí? ¿Te estás burlando de mí? No, señor, fue un malentendido. Ay, Mariane, tú como siempre. Eh, chicos, mejor os cuento de otra cosa. Bueno, pues, este es el calentamiento. Tun, 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 tun. Ah. Jura, lula. Ay, no, ¿cómo era esto? Ah, ah. Ay, bueno. Música. Ya. Señor, ¿a dónde vamos? Ay, no, Mariane, ya estoy de retrasarse tanto en el calentamiento y nuestro baile. Pero, pero ni siquiera ha pasado ni un segundo. Ay, venga, iniciamos por aquí, chicos, otra vez. Ay, Mariane, esto todo es por tu culpa. Ay, ya no, Danielita. Mariane. Ya, ya, Mariane. Uy, estoy muy enojada contigo. Ya voy a ponerte en mi lista que iba a ser. Me encanta, señor dorado. Ay, muchas gracias. Me lo ha inventado. Ah, vale. Uy, esta niña siempre llega tarde. A ver, me voy a colocar otro vestido. Y como yo me despeluca siempre. Ay, bueno. Respira hondo. Inhala. Exhala. Bueno, ya estoy un poco más tranquila. Ah, bueno. Pues sigue, 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 señor dorado. Ah, bueno, está bien. Ay, Mariane, ay, Mariane. Lo siento, Juan. Lo siento, Daniela. Y lo siento, Natalia. Ay, bueno. Está bien, como siempre. Bueno, porque vos vos la hiciste mi hada. Ay, esta es la mi... Ay, no, esta es Natalia, es verdad. Esta es mi madre. Por eso me he inscrito en ballet. Ay, eso yo no lo entiendo. Y estas son las dos preferidas. Se las enseñó. Daniela y Natalia. Bueno, ni siquiera es Juan. Ah, hola, señor dorado. Hola, Mariane. ¿Otra vez llegas tarde? Sí, y otra vez me regañan las señas. Pobrecita. Sigue tú. Yo voy a ser vital. Señor, perdón. En serio. Perdón, señor. Perdón, 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 perdón. No sé cómo disculparme. Ay, venga, vale. Está bien. Ya, tranquila. Pero que no pase. Ay, venga. Señor, ya nos podemos hacer nuestro calentamiento. Claro, iniciamos por aquí. Chicos, es para allá. ¿Qué es para allá? Ah, ¿qué es para allá? Ah, ¿qué es para allá? Ay, no. No. Y también esto va a ser el peor momento. Ay, no. Tengo un dolor de pancita. Quiero ir al baño. ¿Profe? Sí, Mariane. ¿Puedo ir al baño? Y rápido, por favor. Vale. ¿Allá dónde quedaba el baño? Bueno. Adiós, chicos. Bye. ¿Qué? ¿Eh? ¿A dónde estoy? Acá no debe estar. Padre, ¿por qué estás acá? Porque estás en yoga, hijo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No lo sé. ¿A dónde queda el baño? A ver. Baño. Baño. Ah, y amiguitos. Os invito a suscribirse, a darle like y a que comenten. Venga. Seguimos todavía. Ay, no. ¿A dónde queda el baño? No. No. Aquí. Sigue aquí. Sigue aquí. ¿Eh? ¿A dónde estoy? En clase de baño, mamá. Ay, no. Ay, no. Ya me hago en los pantalones. Mientras la probé. Ay, ¿cuánto se tarda, Mariana? Y voy a ir a ver. Una hora más tarde. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Chicos, salgan. Salgan. Se me atiró, se me atiró, Mariana. Ay, señor, ya sabe que ella siempre se pone en problema. Eso. Sí, se mete en problema. Y mientras tanto, yo. Ay, no. No sé. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Usted sabe a dónde quedó el baño de los. ¿Qué vale? Eh. Estamos en otra clase y en otro gilón. Oh, oh. Por eso, por favor. Ya me hice los pantalones Ay, bueno Ay, bueno Bueno, ya Hasta que yo me acuerdo Que hoy también era Mi día de cortar el pelo Así o sí, vale Está bien, está bien Que ya la recojan Mariane Que ya te van a recoger tus padres Porque es corte de cabello Ay, no, estoy muy asada Nunca me quiero cortar el pelo Venga, mi amor A ir a la peluquería Ay, no Vamos a ir a la peluquería A ver cómo me irá Hola, tenemos una cinta Ah, claro Para la niña Mariane Sí, que pasa, que pasa Ah, bueno Tú, sí, niña Te vamos a colocar el pelo marrón Así ¿Así te gusta? No Así No Así No A ver A ver Es decirme cuál te gusta Es decir No me gusta niña Muestra Los que tienes Juan Pablo Tengo este Ese me gustaría Vale Pues lo apuntamos Cuál te gusta más No sé El que tienes Ah, vale Dale No está tan mal Ay, no No, no, no Y te lo vamos a colocar así No Así No Muy bien Que lo disfrutes Vale Ay, ya estoy con mi nuevo look Oh sí, oh sí, oh yeah Ah Oh sí, oh sí, oh yeah Ah Eh, mi amor Tenemos algo más ¿Qué? Era el color Tan, tan, tan Ay Ay, no Ay, no Ay, no Ni siquiera he traído el uniforme Bueno, está bien Ay Oye, ¿por qué siempre te duermes? Ay, a ver Ay, ¿por qué no me siento ahora? Ay, ¿por qué siempre no me siento? Ay Sí, yo hago todo A ver Ay, ya me senté Ajá, ajá Sí, sí, sí Mi batalla aquí Aquí Un calendario Ya Ay, chicos Hay que aprender todo eso Un duende Ah, ya Es cualidad No me da Sí, sí Los volcanes Talatatalalalala Eh Y mi dibujo Y mi dibujo Ay, bueno Pues haré esto Y acá Sus 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 Ay, bueno Chicos Me salió mal Que alguien pase para que diga Suscríbete Suscríbete. Mariana. Vale. ¿Cómo se escribió? Mariana, eres youtuber, como no sabes. Sí, sí, sí. Sus... Sus... Cri... B... T... Ay, eso es... Es que es muy difícil, profe. Porque en esta pizarra no se puede hacer nada. Bueno, así ya se escribe. Mariana. Bueno, hasta luego, chicos. Y espero que les gusten. Que he llegado súper tarde a mi... Vale. Vale. Gracias por ver este lindo vídeo y por ver mi nuevo look. Y... Un... Dos... Y tres. Soy Mariana y Sofía y este es mi canal. Y... Y...